Yo soy Roncho, el capataz de la finca. Que no se repita esto. Descansando, que rico. Oye, con la peluca que tengo puesto, imagínate. Oiga, lo peor de esto es como huele. Nos hemos metido en una finca en donde ahí están los caballos normalmente y no la caballa que viene acá. Me encanta hacer estas parodias porque sé que el público las disfruta muchísimo. Y entonces actuamos. Mal, pero actuamos. ¿Ahorita qué van a hacer? ¿Unas escenas de amor o escucho? Ahora vamos a hacer las escenas de amor. Van a durar ocho segundos. ¿Qué mismo? ¿Enamorá? ¿Abrázala a ella? ¿Lily, qué estás haciendo ahí? ¡Ay! Oye, tomando un descanso. Me pidieron que me subiera a la mata y yo me subí. Ahora estoy esperando que me den direcciones. Yo de chiquito montaba caballos, pero ahora tenía rato que no montaba, pero me acordé que es sabroso montar a caballo cabalgar. ¿Te viste como todo un galán? ¿Cómo te sentiste? Bueno, ese es el opening scene de lo que va a ser esta gran producción. Estoy supervisando mis papas, entonces voy con mi caballo asegurándome de que todas y cada una de las papas estén en el sembradío. ¡Gracias!